La idea surgió porque hace cinco años, con esta asignatura de diseño, gráfico y comunicación, como docentes que somos, nos dábamos cuenta de que los alumnos solamente comprendían el diseño gráfico a través de la información y de la tipografía, pero como comunicación, lo que sería, en este caso, poner los títulos, los objetos, los textos importantes, y en este caso, al final, siempre los logotipos, donde hablaban un poco de lo que sería la información de ese cartel. Intentábamos explicarles que la tipografía no solamente consiste en una mera información, si lo que consiste es que sea un elemento más, un elemento gráfico. Un día, hablando con José Luis Martín, surgió la posibilidad de hacer una exposición en el Moving y dijimos, vamos a hablar de la tipografía, pero como, abstrayendo un poco lo que sería el tema del aspecto formal y trabajar con la creatividad. Aquí llamamos a los diseñadores gráficos, a los diseñadores nacionales, premios nacionales de diseño, que lo que hacían era, vamos a ponerles un tema y a ver qué son capaces ellos de hacer, para que los diseñadores noveles pudieran ver cómo trabajaban los diseños. Yo en el primer máster fui alumno y en el segundo ya fui profesor, tuve esa pequeña suerte, y en el segundo máster coincidí con Félix Bella. De allí nació el germen de la editorial Camp Graphic, que es una editorial valenciana que está especializada en tipografía. La componemos tres amigos y socios, Félix Bella, Xavier Llopis y yo, José Luis Martín. Hemos publicado ya casi 60 libros, todos sobre tipografía. Eso nos ha permitido conocer a los mejores autores y una historia de la tipografía. A raíz de esa pasión por la tipografía, al máster le dimos una asignatura de tipografía. ... ... ... ... Gracias.